Hola, soy Luis Corbacho, estoy aquí en Lima presentando mi novela Morir Maquillado. Ojalá les guste. Y también estoy para darles un mensaje esperanzador a todos los peruanos, a todos los jóvenes que se sienten que no tienen salida, que los molestan en el colegio, que en su casa no los aceptan, deben saber que lo que ustedes son, lo que la naturaleza les dio como sexualidad, pueden elegir contarlo o no, pero tienen derecho a que no los molesten, tienen derecho a ser felices y a que no los discriminen sobre todo. Nosotros en Argentina hablamos de repente con más altura porque tenemos una situación social diferente, tenemos la ley de matrimonio aprobada y sé que en Lima las cosas son más complicadas, son más jodidas. Yo cuando era chico, yo tengo 33 años, o sea que hace unos 10 años salí del clóset y la situación de repente era distinta. Sin embargo no me importó nada, yo le dije a mi familia que yo era así, que era lo que me había tocado y que había decidido ser feliz con mi opción, les guste a ellos o no. Tuve la suerte de que mi madre y mi padre son muy comprensivos, si bien ambos provienen de una familia muy tradicional, muy católica, todo lo que quieran, yo pensaba que me iban a rechazar, yo pensaba que mi padre no me iba a aceptar, que mi madre se iba a poner muy mal porque ya, imagínate, mi abuela es súper religiosa, todos son muy conservadores en su familia y esa barrera se puede romper, deben saber que esa barrera, ustedes de repente piensan que su familia nunca va a cambiar, que no los va a aceptar, que no va a entender lo que son. Y yo me sorprendí de saber, de experimentar como mi madre me aceptó incondicionalmente, mi madre me dijo cuando yo, cuando supo de mi, de que yo era gayo, en lugar de rechazarme escribió una carta muy sentida en la que me dijo que desde el día que yo había nacido ella prometió amarme para siempre y que no importara lo que yo hiciera, que ella me iba a matar, amar hasta el último de mis días y es lo que ocurre hoy, tengo una excelente relación con mi madre, tengo una excelente relación con mis hermanos, cuido a mis sobrinos, tengo una familia muy unida y sepan que eso se puede lograr, que depende en cierta forma de ustedes, sé que nunca, no siempre se puede contar con una familia tan comprensiva como la mía, pero también en parte depende de ustedes y de hacerles sentir a ellos que por ser gay no van a ser diferentes, por ser gay no van a desbarrancar en su vida, o sea pueden ser gays y ser felices, pueden ser gays y tener familia, tener amigos, tener el mismo trabajo que cualquier persona y tener una pareja y estar enamorados como cualquier persona heterosexual, eso deben saberlo, si ustedes lo saben pueden reflejarlo después en la sociedad y hacerse respetar, eso es lo más importante. En relación al bullying en el colegio, a que los acosen en el colegio, si eso les pasa, sepan que el colegio termina y que bueno ya después a los 17 años o 18 cada uno hace su vida, se va a la universidad y el tarado que te molestaba en el colegio ya después va a ser un fracasado, va a ser un imbécil y nada, no les den cabida, no les den cabida, traten de saber que todo pasa y traten de buscar gente que se siente identificada con ustedes o gente con la que ustedes se sientan identificados y en el colegio todo el mundo los acosa y todo el mundo los trata mal, bueno vayan a otros lados, vayan a federaciones que los puedan ayudar de gays y lesbianas, vayan a, busquen en foros de internet ayuda o cómplices o gente que esté en su misma onda, eso es muy importante, traten de sentirse identificados con otra gente que esté en la situación parecida a ustedes y por otro lado no tengan miedo de hacerse amigos de sus compañeros heterosexuales del colegio, no siempre está esa imagen de que el gay tiene que estar con mariquitas o con mujeres en la peluquería, no, o sea ustedes son gays pero pueden estar jugando al fútbol con sus amigos como lo hago yo, pueden salir con sus amigos y las novias, pueden hacer una vida completamente normal, depende de ustedes planteárselo a ellos como se los planteé yo por ejemplo que los senté a todos mis amigos del colegio de curas y les dije yo soy esto pero no quiero que la amistad que tengo con ustedes se pierda porque es una amistad de 15 años y quiero que siga hasta el último de nuestros días, más allá de mi comunicación sexual y sorprendentemente ellos lo entendieron, así que sepan que se puede lograr, sepan que depende como siempre digo de ustedes, de hacerse respetar y de hacerle entender a la gente que lo que ustedes son no está mal, no es un pecado y se puede ser completamente feliz con la orientación sexual que les haya tocado a cada uno, ¿no? pero más que nada todo depende de que ustedes sean felices y ustedes se acepten a ustedes mismos, el día que ustedes no se sientan culpables por lo que son o no sientan vergüenza de lo que son van a poder enfrentarse a los demás y ser felices, así que si ustedes ven que el entorno es muy cruel y ven que no hay salida, sepan que todo depende de que ustedes se acepten a sí mismos, no que los demás los acepten, si ustedes se aceptan a sí mismos, los demás sí o sí los van a tener que aceptar, o van a tener que convivir con eso, así que nada, espero que este mensaje les sirva y no se olviden de que por ahora todo puede estar mal, todo puede parecer que no hay salida, pero con el tiempo, por experiencia, les digo que todo mejora. Bye. Gracias.